Yo quiero aprovechar también esta oportunidad para preguntarles a propósito de algunas generalidades desde el punto de vista de los influencers. Al final de cuentas, todos los influencers se deben a sus seguidores y si se deben a sus seguidores, en gran medida tienen que producir contenido que genere progresivamente una mayor masa de personas que lo sigan. Para lograr esto, digamos que uno de los fenómenos más conocidos tiene que ver con, por un lado, la polarización y por otro lado, el tipo de expresiones extremas. Quisiera preguntarles a ustedes si creen y consideran que en términos del desarrollo de su actividad han empezado a asumir posiciones mucho más radicales que les han conducido a ganar más seguidores y que progresivamente eso los ha ido posicionando en unas posiciones mucho más extremas precisamente para garantizar que este proceso sea mucho más exitoso. Mira, sí, mira, hay una diferencia grande entre lo que es un influencer y un medio de comunicación tradicional. El influencer no se debe al público. No sé cómo te explico. Sí queremos a nuestros seguidores y obviamente somos personas conocidas gracias a esos seguidores que tenemos. Pero precisamente tenemos esos seguidores, no por decir lo que ellos quieren escuchar, sino porque tenemos una libertad que no tienen los medios de comunicación y una, digamos, una credibilidad que muchas veces los medios de comunicación no tienen y que desde luego en los últimos tiempos han perdido increíblemente, ¿no? A un nivel, a una escala muy grande. Entonces hay una diferencia y el influencer precisamente es valorado y querido por sus seguidores no porque dice lo que ellos quieren escuchar, sino porque tiene una personalidad que a la gente le gusta recibir la noticia desde el punto de vista o en la manera en que ellos te hacen el delivery, o sea, en la manera en que ellos te entregan esa información o los análisis que hacen, o entregas una información de valor. Por ejemplo, en el caso de Manuel, que es económico, cuando él habla de economía, para mí su palabra va a misa, ¿me entiende? Para mí, que soy su seguidora. ¿Por qué razón? Porque esa es su área de expertise, esa es su área en la que él tiene el control y ha tenido reputación, o sea, se ha formado una reputación alrededor del conocimiento sobre un tema muy específico. En el caso mío, por ejemplo, la gente viene a buscar muchas veces la información sobre la oposición, el análisis político muy detallado. Yo llevo muchos años haciendo activismo y he trabajado con todos los opositores cubanos. Entonces vienen a ver, la credibilidad que yo tengo viene dada porque tengo esa relación de trabajo y de ayuda y de apoyo con todos los opositores, sean líderes o desconocidos o gente común. O sea, he trabajado con todos. Y así cada uno de nosotros tiene algo específico que es lo que hace que la gente venga a tu canal, a escuchar cuál es tu opinión sobre un tema determinado. Incluso pueden discrepar o no pueden discrepar contigo. Y han perdido algunas personas en el camino que no aguantan una discrepancia. Pero te puedo decir que en muchos casos discutimos, debatimos, incluso se han hecho, digamos, populares este tipo de debates y la gente entra y enriquece mucho la conversación. Incluso uno aprende mucho también y mira las cosas de otros ángulos porque la gente entra a discrepar contigo. Entonces no, no, la libertad que tenemos es precisamente que no nos debemos a público ni estamos, el rating no viene porque digamos una cosa u otra. El rating viene por la manera en que tú haces tu análisis, por la manera en que tú entregas la información. Y ahí es donde está la de la gran diferencia. Yo soy mi propia jefa y yo decido los sponsors que tengo o los que no tengo. Y si hay alguno que quiere marcarme un camino, digamos, yo sencillamente le digo no. Eso no es lo que yo hago. Realmente no he encontrado ninguno que lo haga. Todas las personas que vienen a mí a apoyar mi trabajo es porque apoyan el trabajo que hago, precisamente, valga la redundancia. Entonces ahí hay una diferencia. No hablamos, ni yo me he radicalizado por el tema de la audiencia, ni se polariza para adquirir audiencia. La audiencia viene buscando a mi canal, por ejemplo, la protesta en Cuba, el abuso policial, la verdad que esconde el medio de comunicación tradicional. Incluso los grandes medios norteamericanos que cubren temas latinos, obvian las cosas que están pasando en las redes sociales que se transmiten en vivo. Y no las transmiten, las transmitimos nosotros, las analizamos nosotros. Entonces eso es lo que atrae a la gente. A lo mejor una pelea entre reggaetoneros te pone la audiencia en 1.500 personas. Detrás tú hablas de... ...que es un tema a lo mejor que atrae menos personas. Pero ya tú, siempre que tú enganchas 1.500 personas, 2.000 personas, siempre se te van a quedar, ya fijas, un porcentaje de esa cantidad. Pero no sacrificas el mensaje ni tu posición por la audiencia, sino que vas buscando cuál es la manera de atraer mayor cantidad y de mantenerla, porque al final ese es el objetivo del mar.